VERSIÓN BETA El es ingeniero civil y es profesional en todo el trabajo en altura Imagino que una persona como yo podría aprender por lo menos algo hoy No salir en silla de ruedas, no salir incapacitado Poder seguir presentando la próxima semana el programa sin ningún problema, ¿cierto? Por supuesto, de hecho aquí la mayoría de la gente que viene acá no tiene ningún conocimiento Mucha gente no tiene conocimiento de lo que es trabajo en altura Todo el elemento que se utilice para trabajo en altura Están diseñados según la norma para soportar 5.000 libras de fuerza Ah, bueno, entonces sí, por mi lado no No se nos va a tener problemas No, no Ya tenemos el arnés en su posición ajustado al cuerpo Bueno, mi cuerpo es un poquito más flaco, entonces a mí no me ajusta nada Pero no hay lío Nada le queda No, nada me queda Tengo que engordar definitivamente A diferencia de las cuerdas que se emplean en actividades deportivas Son cuerdas estáticas ¿Qué quiere decir una cuerda estática? Que son cuerdas que no tienen una elongación cuando yo las someto a una tensión Con el que contamos acá es un conector que se conoce como una eslinga Una eslinga doble o eslinga en Y El cual consta de dos ganchos y un gancho de 25 milímetros que es el que va a mi arnés Esta eslinga cuenta con un dispositivo que se conoce como disipador de energía o amortiguador de impacto Cuando él se cae, eso lo que hace es que desgarra acá y se sueltan estas costuras que tenemos acá Bueno, entonces en este momento lo que vamos a hacer es una actividad donde primero subo y luego bajo Lo que él dice es que es una actividad de suspensión Me imagino que es cuando uno se queda tipo Spiderman moviéndose por ahí Lo malo es que esto del arnés me hace acordar mucho la imagen del Pongi Que mi cara era más o menos como de así Este equipo es un freno o bloqueador Subo y bajo sin ningún problema, no lo tengo que operar para nada Pero me caí, el equipo se bloquea, correcto Dicen que la práctica hace al maestro Y bueno, Gustavo me imagino que ha practicado muchísimo, esta es mi primera vez subiendo Ya me han visto muchas veces bajando, paniqueado, pálido, mareado, desmayado Y en un sinfín de oportunidades de emergencias médicas Y pues hoy voy a aprender a subir y también a bajar Lo primero que vamos a hacer es instalar su línea de vida La que va a la espalda Su línea de vida que usted no la va a operar para nada Lo que vamos a hacer es instalar el freno a su sistema de arnés o al punto de anclaje del arnés Entonces yo acá me podría... Se puede suspender sin ningún problema Listo Como usted lo que necesita es hacer un ascenso Vamos a ayudarnos de este dispositivo Le voy a mostrar cómo funciona Listo Tiene una palanquita Se vas a parar en la escalerilla Y con una de tus manos vas a subir tu freno Con una de mis manos Sí Una arriba y una mano en el freno Y lo vas a subir Ah, ok, lo subo normal Y si apoyas el equipo te va a detener Ah, ok Él te va a detener listo Vamos a repetir los movimientos hasta llegar arriba Entonces ya puedes soltar tus manos Tu manos van libres Te vas a parar en la escalerilla y vas a subir esto Una mano arriba y otra aquí en el freno Y vas a subir eso Y va para arriba Si vemos el ejercicio es repetitivo Wow Me toman una foto Vamos a llegar hasta la plataforma Listo No, ¿quién dijo gimnasio? Según entendí Tengo que desenganchar este Y ponerlo acá Y el otro También Se ha asustado Que aceptarlo Lo que vamos a hacer es a Instalar La cuerda En el sistema de descenso O en el equipo de descenso Salí Salimos Salga, salga tranquilo Sí Fuertes humanos que no le va a pasar nada Lo que vamos a hacer es lo siguiente Tu mano va a nivel de la cintura Cogiendo la cuerda, sujetándola Y con tu mano izquierda Vamos a operar esa palanquita muy suavemente Me deberían tomar la foto Pues no le pones la velocidad que quieras Pega, pega ¿Sí ve que se frenó? Sí, se frenó Es un equipo que es antipánico Y aquí también atrás Los frenaron de atrás Sí, me frenaron de atrás ¡Ah, mis hijos! Lo que vamos a hacer ahí es que nos vamos a autorrescatar ¿Sabes qué hago? Ya lo voy a explicar ¿Qué hacemos? ¡Ay, antes de que quede ser y no! ¡Huef! ¡Aaah! 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 ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a hacer un autorrescate ¿Sí? Soltemos las manos Como llevamos un equipo de ascenso Nos vamos a valer ese equipo de ascenso Ok Pistalo por encima Apóyese 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 Muy bien Suba esta Y vamos para arriba Parece Eso es Muy bien Vamos, vamos Subiendo ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Corre! Y vamos a continuar mi descenso Con la mano izquierda Tu mano, tu mano acá A la cintura Y sigo A la cintura y continúa el descenso suave Hasta llegar al piso ¡Ah! Muy bien Hicimos tres actividades en una Un ascenso Un descenso Nos posicionamos arriba Instalamos el equipo de descenso Y hicimos Un auto rescate Claro que aquí lo rescatamos nosotros Pero bueno Sevaluense que era la primera vez Estuvo bien Listo Después de subir y bajar cuatro metros Pudimos observar cuál es la labor de esas personas Que normalmente están colgando encima de nuestras cabezas Yo soy Sebas Misas En Versión Beta hicimos la prueba Y la superamos